Misiones Online, Antena, todas las repetidoras, y Canal 12 por cierto, la visita del gobernador de la provincia, Hugo Pazalacua, muy, pero muy buenos días y gracias por permitirnos robarle este domingo. Un domingo particular, ¿no? Y se juega el amistoso de la historia. El amistoso, así lo va a hacer. ¿Eso lo dijo de Carmen? Sí. Fue una pegada, pues mirá, todo el mundo, nadie se ve como un finito partido, porque están anómalos. Claro. Que es difícil, es un amistoso de la que pasa. Pero ahora, pero, a ver, tiene toda su historia. ¿Qué piensa? A ver, ese hincha de fútbol, que piensa. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué piensa? De todo lo que pasó. Mirá, fue un proceso hasta ayer, digamos, primero fue la bronca, yo creo que un poco tenía que, que haberlo, como se dice, por el escritorio, pero, porque tenía que haber tenido esa ranchita que no, 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 nos quedó la astilla en el ojo en el 2015. Claro, claro. Y había que sacarse el daño, me parece que la Comebol debió haber le dado la Copa a una. Ah, sí. Y si hubiese sentido de alguna manera levantar la Copa así, más allá de lo aplicativo, ¿no? Bueno, nos sacamos encima, y la, vamos, quedamos parda, porque, convengamos, lo, 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 para él fue una cosa espantosa, este, pero el partido se puede jugar otro día tranquilamente, no era, bueno, era un chazuel, estuvo muy mal, estuvo bien superior al partido, no hay que pensar la salud de los jugadores, por supuesto, porque el partido el otro día se puede jugar, o no. Claro. Bueno, jugar otro día, otro día. Jugar la semana, sí. No, nos dejaron afuera, bueno, viste, bueno, pero a la lincha, ¿eh? Ahora, yo soy social, yo soy social, yo soy social detrás de todo esto, todos lo mencionan, lo analizan, especialistas, y otros no tanto, ¿no? Pero, ¿qué pasó? A ver, los llevan al Bernabéu, todos, este, se... Eso es un espanto, ¿no? Claro, yo quería jugar después, ya ha pasado, yo, mamá, ya, de lo que he pedido por el instituto, yo, que es por el gobernamento, en realidad, que se tendría que haber jugado en la Argentina, obviamente, ahora si se jugó a la Argentina, puede ser arriba, puede ser en Vélez, pero, si tendría que haber jugado acá, eso no me da ningún duda, lo hablo de... Sacarlo del continente, encima, sale de la esfera y la comeó, lo cual es un absurdo, porque se va, se va afuera este esquí, o la... O sea, no tiene autoridad la conmejor para... Si tiene que sancionar, pasa algo en la procedimiento. Si sancionan, que va a sancionar. Ni siquiera se juega en la continente. Pero ayer escuchaba, decía, se quejan los argentinos. Era un dirigente peruano, colombiano. Pero finalmente el que tiró la piedra está libre. Las entradas luchas, no pasó nada. Los que hicieron los desmanes, están todos libres. O sea, Argentina, después de lo que pasó, no hizo nada. No, 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 no. Ocurre bien un Brasil en otros lados. No es Argentina y no es hoy. Porque en realidad el primer... Yo estaba perdiendo la historia de uno que recurre a la historia de los Boca Riga. El primer clásico, digamos. El de 31 se suspendeó. Si, ya fue a las piñas. Bueno, no es una novedad de ahora. Es una cosa que tiene sus predicciones. Son también un barrio histórico. Bueno, ¿dónde lo va a mirar? Estuve a mirar con 12 amigos, 6 de Boca, 6 de Riva. Ah. Sí. ¿Son 3 en total o 12? Son 12. Ah, 12. No, no, no. ¿Juntamente 12? ¿Hay una división ahí en esa tribuna o no? Es una transmisión. No, sí. Es un lado de Boca, un lado de Guerrero. Con su bandera no hay un problema. Ah, con banderas, ¿eh? Con banderas. ¿Se permite la cargada o no? No, eso te va a decir. Se permiten los festejos eufóricos, si querés, abrazos, qué sé yo. No se permite... Al rival. A visitarte. Hace un tipo de rechanza. Por la duda de la bandera, la Sampdoria está ahí atrás, por las dudas. Y eso está en el corazón. ¿Sí? Hugo, y más allá de... Después de ver todo, ¿cómo no lo puede poner? Me permití gustar una nada más. Sí, es de partido. Es de partido, ¿eh? Sí. ¿Qué cree usted que la política debe hacer en cuanto a esto? Porque, bueno, renunció un ministro de Seguridad que no sé si quiso hacerse cargo, lo hicieron cargo, tenía responsabilidad en esto, digamos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la política para que esto no vuelva a ocurrir? Y no dejarse de tentar. Mira, uno de los clubes, no voy a decir, el lugar de Boca Arriba fue fundado por un diputado. O sea, a partir de ahí, en 1901. Sí, ya dijo Boca Arriba. Bueno, a partir de ahí ya como que la política lamentablemente muchas veces, básicamente la política porteña, ¿no? Y la grande ciudad, ¿no? Pero, bueno, no sé, 100 o 100 o 100, no sé. Se dejan tentar, digamos, por esa masa crítica de barras bravas, digamos, para estructurar. Estamos hablando de la vieja política, ¿no? Que todo el mundo espera que termine y que la justicia sea caro. De los furganos que están molestando a la gente, percurrubando, violentando, hace muchos años. Y encima van a pedir que Rosero mezclaba con la droga. O sea, es una mezcla muy complicada. En este contexto... Pero hay que exponerle corto, o sea, no... Pero la legislatura en diputados no tuvo quórum, no tuvo dictamen favorable, no pueden... La ley de deportes, la ley de deportes es buena. Es del año 97, 98. O sea, tiene más de 20 años. La ley de deportes es buena, pero no se la aplica. Y, bueno... ¿Qué leyes hay? ¿Qué leyes hay? ¿Qué leyes son las aplicadas? Sí, 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 no hay que inventar ninguna ley. La ley del deporte, que creo que es el 97, tiene más de 20 años. Es una ley muy buena, muy avanzada, muy tomada, digamos, de los ingleses, que supieron domesticar, que no era fácil, digamos, en los públicos. Y a los presidios nosotros no podamos... Se lo hizo con justicia, se lo hizo con justicia. Se lo hizo con firme, con la justicia. Con tal integral. Alcalde no es que nadie va preso. Con seguridad, con prevención, con inteligencia, inteligencia en sentido de saber que lo que le... Sí, elevando las presiones de entradas, todo un combo era. Sí, con policía mirando la tribuna, sacaron y sacaron todo el... El Estado subsidió eso, el Estado dio financiación para eso. Pero además es un muy buen negocio para el propio Estado, digamos... Es la que más recauda hoy. Hoy Argentina, y yo lo defino el gobierno de la tribuna, porque acá, si no hacemos cargo del gobierno de 1901 para acá, la imagen hasta de que quiere invertir, quiere invertir su quince años a vacaciones, lo tiene que invertir en una parada, que quiere invertir. Digamos, un japonés que quiere invertir su sueldo todo el año para venir a disfrutarlo acá, lo mismo a veces. ¿Qué opina esto del protocolo de seguridad, a propósito de seguridad? Ya se manifestó el ministro Pérez, ¿qué es lo que... No, no, yo también me manifesté en un discurso en la comisaría que inauguramos, antes de ayer la comisaría quinta. Yo creo que es una discusión reduccionista y muy sencilla, no diga así de esquemática, si es el tiro fácil o el tiro difícil, lo único que no es, no es ese el antinomio. Me parece que es mucho más vasto el mundo de la... Si no estamos reduciendo la policía a un juego de tiradores, a una pay station, si es tiro o no tiro, digamos, no... La policía, nuestra concepción, se lo dije a la plurio de policía, pasa primero por tenderle la mano a los vecinos, primero, primero va a estar mezclado al tejido social. Si ha saltado el caos en la esquina tres veces, golpear las puertas, es lo que tiene que ir pasando acá, te están robando mucho, digamos, ¿no? Algo complejo pasa en ahí en eso, dos, tres manzanas. Prevenir lo que se llama policía de aproximación, estar cerca de la gente, eso disuade... Pero tenés que mezclarte con la sociedad, la policía tiene que estar... Y nuestra policía es una buena policía. Es una buena policía. ¿Hay resultados en que te va a servir? Pues si no, es solamente una decisión por la negativa, que termino en serio. Falta la falta por la positiva, o sea, la policía que al vecino bueno le tiende la mano, sobre todo en momentos difíciles, pero todos tenemos que tiende la mano, los periodistas, los dirigentes eclesiásticos, sindicales, políticos, etc. Y después de eso viene el tema de ¿qué hacemos si se desefunda o no se desefunda? Es el último ratio. Acá la discusión quedó anclada en ese espacio, si va a decirlo es fácil o difícil. Y antes de eso hay un mundo... Es el último recurso. Es el último recurso. O sea, estamos como si para hablar del fondo hablemos solamente del penal. Pero hay muchas cosas del penal. Y después, y la ley está, también está la ley como la del deporte. Está muy clara la ley de si corre peligro la vida de algo, no la propia policía, o un ciudadano, tiene legitimidad para hacerlo. ¿Cuál es la novedad? Hay que capacitar, gastar hartazgo, en términos psicológicos, etc. Por siempre, pero la policía no hay que la capacitar. Siempre se incorpora, con lo cual la capacitación es una perpetuidad. Pero yo me parece una discusión... Es una discusión... Y paralelamente, Misiones al mismo tiempo está cambiando o mejorando su paradigma de formación, ¿no? Porque en el momento en que pasa esto, Misiones justamente va para otro lado, va a policía universitaria. Y lo habían usado antes de esto, digo. Claro, nosotros ya empiezan, nos ayudamos mucho la Guardia Civil Española, que hicimos un convenio con ellos, es una policía avanzada. y... Vamos a ver cómo le va hoy. Y lo hiciste mucho. Vamos a ver cómo le va a hacer. Los españoles. Por ahí, pero se puede borrar. Sí. Ah, digamos, vamos. Es una gente muy seria, digamos, y bueno, nos están ayudando mucho, digamos. Pero sobre todo, hay que categorizar la parte positiva, digamos, es actual, es la previa, y después vamos a ver, vamos a ver qué hacemos. Ahora, Hugo, la Ministra de Seguridad dijo que va a buscar... Especialmente la Seguridad de la Nación que tiene con fuerzas federales. pero dijo que va a buscar que todas las provincias adhieran a esto. Es que la ley ya está, ya está. La ley orgánica de la Policía de Misiones está ya muy indicada. no hay nada que... Y con todo respeto le tengo un aprecio a la ministra, a todo, pero eso es para las fuerzas federales. O sea, PSA, Previa, Prefectura, de la Almería, y así todo. Eso rige para ellos. Nosotros tenemos una ley a la cual también ellos también se rigen, que es esta, digamos, al buen vecino que vamos a tener y al mal vecino que los hay la mano firme con la ley y la mano firme. No hay más secreto que eso. No hay que hacer mucho más peleo. Ese trabajo entre las fuerzas federales y la fuerza provincial ha dado buenos resultados. Excelente, excelente. Es la relación en territorio misionero de todas las fuerzas que son cinco, las fuerzas federales y las provinciales es histórica. Es muy buena desde un punto de vista de carne y formación, de tareas conjuntas, de trabajar sobre objetivos comunes, de compartir objetivos directamente al lugar de los hechos. A mí me asombra la cantidad de drogas. Alucinante, 2.000% más al año es una cosa tremenda. Es un éxito que te duele porque me disto que... Bueno, había que hacerlo. Esto le ha dado mayor competencia a las cuestiones de jurisdicciones y que sean complementarias las acciones. ¿Es un desafío de mayor competencia en cuanto a adquisición y proyección de las fuerzas? Nosotros hicimos una inversión nosotros, yo, usted, la gente que nos mira, el pueblo de Misión hizo una inversión en seguridad que es lo que es histórica, en tecnología, de helicópteros, arcanes, equipos de comunicaciones con bandas especiales, en fin, para que nos... bandas de... Sí, sí, para que no las interceptan. Para que no las interceptan. Encryptadas. Encryptadas, exactamente. Bueno, cámaras, etcétera, vemos que está dando un resultado muy bueno. Pero además, eso hace falta una relación fraterna, se puede decir, con su otra fuerza, trabajar. Yo, además, la primera vez que lo senté a todos, y que muchachos, acá, tenemos que cuidar todo, sobre todo los sectores vulnerables que son los más jóvenes, ¿no? O sea, acá, a mí me a los mismos que consuma es un chico del A4, o uno de Neuquén. Nosotros acá tenemos que cuidar toda la organización de los misioneros y nacional porque pasa tanto por acá, o en la parte pasa por acá, en la parte pasa por Fumosa, en realidad. Y nosotros tenemos que hacer tutel, hacer buena tutela de eso. Tenemos esa responsabilidad. Estamos cuidando la puerta. Pero no solamente de nuestra gente, sino también del resto del país. Claro. Entonces, vamos a trabajar junto, acá, no hay diferencia entre, en el sentido narcótico, ¿no? Entre fuerzas federales o fuerzas provinciales. Y por fortuna tenemos, bueno, tenemos una buena jefatura de policía, tenemos una buena policía, también los hay más malos, hay más los taxistas, más los periodistas, bueno, se los aparta, como siempre, ¿no? Pero se los aparta y la idea de seguir trabajando en conjunto. ¿Qué ocurrió para que ese escenario que mostraba Misiones como una provincia de paso haya sido un lugar de expansión en este territorio? Bueno, ahora yo creo que al revés está, ya no es más expansión, ahora está más proceso. Ahora, está mucho más complicado de corriente en un famoso triángulo de dictativo y, bueno, la noticia corretina era lo que tiene que hacer. Nosotros quisieramos que no pase más nadie por acá, pero tenemos más de mil kilómetros de la frontera. No es fácil mil kilómetros de la frontera, que no es nuestro deber de tutelarnos, es federal, pero igual nosotros ayudamos, le ponemos el pecho, nos hacemos, es cosa tuya, es responsabilidad tuya acá, es responsabilidad de todo, de todo, de todo, también de los medios de comunicación, también de los docentes, también de los sacerdotes y obviamente de la política. Cambiando un poquito el tema, se imaginaban con todo el equipo, ¿no? Digo, hace tres años tener una coyuntura económica como la que estamos teniendo hoy, tener que haber salido, por ejemplo, que seguramente lo hicieron con mucha, con mucha, digamos, meditación y demás y con los números sobre la mesa, pero tener que haber salido, por ejemplo, con Ahora Misiones, con, digamos, buscar la manera de subsidiar tasa, de que la gente, lo que ya no tiene en el mercado financiero, como la tasa sin interés, la pueda tener porque la, o sea, ¿se imaginaban esto o pensaban otras cosas hace tres años? No, 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 digamos, este decaimiento de la economía a estos niveles, digamos, no estaba, Misiones de Estrada, bueno, futilamente, porque tenemos una política fiscal sobre recaudación muy seria, de no endeudamiento muy serio, muy serio, no han tomado desde el 2003 para acá ninguna, ningún prestito de dólares, no estamos comprometidos en donar, no hemos tomado deuda en ningún sentido, hemos sido cautelosos en el gasto, y nos permite este temporal estar con los pies firmes, no holgados porque nadie está holgado, estamos por lo justo, estamos por lo justo, el resto de las provincias, ¿saben cuántas provincias pagan el sueldo el último día del mes? De 25, contámoslo con unos años, tres, tres provincias, una de ellas, Misiones, eso demuestra que tenemos los monos sólidos en términos financieros, y eso nos permitió estar campeando este temporal, digamos, por ser la primera provincia que dio un bono de las cuatro que dimos por las primeras formiciones, y es poco, si bueno, es lo que podemos, es lo que podemos, y, si había imaginación para que esto, para este escenario, no, 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 nos agarró bien parados porque veníamos bien parados. Pero se salió con medidas, digamos, a tratar de adecuar. Siempre siendo proactivo, tipo el Barcelona, digamos, no hay mejor defensa como el ataque, ¿no? Y siempre tratamos de jugar hacia adelante, empezamos haciéndolo con, 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 con nuestro banco de fomento y crédito, sí, de 200, casi 300 millones de pesos puestos en la calle en emprendedores que aumentan puestos de trabajo, que hacen puestos de trabajo, que generan en todas las provincias, etcétera. Y la medida de los ahorros y otras, otras tantas medidas más, ahí, por lo menos, ahora, con el vallace, financiando las exportaciones del té, haciendo fondos de garantía para que tomen crédito los llevateros, y menos medianos, los medianos chicos. El tema de la baja electricidad para que puedan, en su momento, cuando estaba muy quebrada la industria forestal, poder hacer que se sostenga, hemos tomado siempre medidas hacia adelante, porque hemos tomado medidas de la defensiva, por ejemplo, en derrubarse, pero, y ahora que sí ya, o enchar gente, o que se ve más, ahora que sí ya han vivido tres años de esta coyuntura difícil, sí, me imagino que tienen un poco más de herramientas para imaginar el año que se viene, o los primeros meses del año que se viene en cuanto a la economía, ¿qué aviso ahora? No, yo creo que va a ser exactamente así, en los primeros tres meses, ¿qué va a cambiarnos? Nada, va a ser un efecto arrastre, en placer y un diciembre va a ser menor, por lo que dicen los expertos, pero igual va a haber un efecto arrastre, desde el punto de vista de la economía fría, que nosotros, de alguna manera, apostamos en el mercado interno, nos hablamos de soberanía alimentaria, soberanía, vivir con lo nuestro, que no se vaya a nuestra plata afuera, tener nuestra cabeza ganada, no comprarla afuera, bueno, estamos diciendo, digamos, vivir con lo nuestro, digamos, porque es una exageración, pero, tratar de vivir mayormente con lo nuestro, y los ahorros sirven muchísimo, digamos, nosotros, acá cuesta la mitad, ¿qué podemos decir? La mitad, tanto, te cuesta la doble, acá somos, bueno, son pequeñas y media, ahora estamos largando mañana de la hora fiesta, en febrero estamos largando la hora bebé, bueno, aquí seis días tenemos una hora, que le cuesta mucho dinero a la provincia, van a seguir el año que viene, no, le cuesta mucho dinero a la provincia, ¿cuánto le cuesta a la provincia? Mucho, eso no cuesta dinero, eso no cuesta plata, además, pero es buena hora, para que quede claro, concreta, digamos, para que le quede claro a la gente, ese descuento que le hacen, lo paga el Estado, lo paga, el banco deja de percibir y el Estado pone dinero, pone dinero, el Estado provincial pone dinero, y mucho dinero, y está bien puesto, porque va a sostener, el comerciante y los empleados que genera el comercio, para que la mesa de los misioneros tenga sus trocitos de pan, y además vuelve por ingresos brutos, también, obviamente, al fomentar el mercado interno, va a haber el turismo, las inversiones que uno hace en turismo, ahora le vamos a hablar del turismo, para que los misioneros puedan veranear en forma más liviana que el resto de los misioneros por los hoteles y los restaurantes el fin de semana, en fin, todo esto está ahora, y el ahora tiene una implicancia de la urgencia, por eso es el ahora, digamos, ¿se pueden estar en la hora fiesta? ¿Cómo va a ser? No, no, yo la daba mañana, pero estoy haciendo un papel o la mañana hablando, todo esa franja sonrano, todo el ojo, 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 ahí en este escenario, quita de fondos por parte de la Nación que tiene que responder la provincia, digamos, ¿hasta dónde se pone en riesgo eso? Porque el otro día hablaba de lo de la comisaría en Campo Grande, decía puntualmente, me acuerdo de haberlo presentado en el noticiero, la Nación se está retirando de la salud. Sí, eso lo dije con todas las letras, porque es verdad, el tema de la Nación tiene una política, nosotros somos opositores del gobierno, acompañarnos al punto de vista institucional, hay que poner el hombro, votar con toda la misma canoa, somos responsables, pero, hay cosas que no se pueden dejar pasar, el tema de la salud, el gobierno nacional tiene una muy mala política de salud, o por lo menos que nos perjudique a nosotros en la provincia, por ejemplo, el tema de la cuna, por ejemplo, haber dejado afuera de su nómina a 161 efectores a gente de salud, pero no se trata de solventar a esa persona que tiene la labor, porque no es un tema que esa gente, más allá que tenga familia, etc., etc., era útil para la salud de los misioneros, era muy útil para la salud, aparte de la política sanitaria nuestra, que es muy difundida, que tiene mucho con los agentes sanitarios, que tienen que ver con el tratado, que tiene que ver con descentralizar la salud a través de los CAPS, y muchos hospitales, la salud misionera, vos te podés quejar de aquello de esto, obviamente no es perfecta, pero que es la mejor del país, la mejor del país, y eso a la gente lo absorbió la provincia, con un enorme esfuerzo, con mucho esfuerzo, porque son mucha gente para nosotros. Esos hospitales que se inauguraron en estos días, creo que Esperanza y Campana, van de Campana, van de Campana. Algo de recursos estrictamente de los misioneros, el 100% de los misioneros, la aparatología, el personal, los ladrillos, lo que vos quieras, las ambulancias, todo es dinero nuestro. ¿Desde la concepción, gobernador? De todo lo de Mision. ¿Desde la concepción, desde el diseño, lo iba a asumir Misiones, o también tuvo que suplir ciertas ausencias de dinero? En los hospitales que abrimos, pusimos todos nosotros cada una. O sea, al marear lo hicimos todos nosotros, todos lo hicimos, y bueno, vos me trajes los recursos, sabes dónde los tenés que poner, gobernar con dinero es bastante fácil. Gobernar sin dinero es bastante difícil. Tienes que ser muy agudos y escuchar mucho a la gente, mucho, dónde están las prioridades, porque todo hace falta, en Misiones hacen falta muchísimas cosas, yo creo que estamos en el paraíso, la cosa no está fácil, como yo digo, pero creo que el gran secreto es escuchar mucho a la gente, pero escucharla en serio, y escucharla así que decir, mirá, los ojos que te dicen más que las palabras, y la gente te va a conducir, digamos, hacia dónde tenés, ese pesito que tenés, tú te lo tenés que poner, digamos, y la salud es, es prioridad, digamos, sin salud no podés estudiar, no podés trabajar, no podés tener una vida familiar, digamos, y Misiones hoy yo hizo un ejemplo, realmente es un ejemplo, lo doy yo con orgullo, con toda la falencia, lo mirá, en el caso, un audio, hay cosas para corregir, pero que ejemplar, sobre todo su red, la verdad es que Misiones es una provincia, no es como San Juan, que el 80% es una ciudad, así cualquiera administra la salud, o sea, administrar las misiones con un millón cuatrocientos mil casi, desparramado, muy desparramado, que es hermoso de ellos, pero desde el punto de vista del Estado, llegar con eso, con energía, con un puneta, con policía, no es sencillo, la Misiones es un desafío, yo creo que debe ser la provincia más difícil administrar de Argentina. Y de la educación también se está retirando el gobierno nacional, en los agriálticos. Sí, bueno, desde el día uno empezó un recorrido inverso, este, bueno, pero la Misiones siempre fue muy independiente en eso, nosotros hemos sabido lo que ocurría y nos hemos anticipado siempre las cosas. Cuando yo lo misionero digo hasta el que tiene un quiotito, ¿eh? ¿sabe cómo se viene? El Misionero es un emprendedor, es una persona muy, no es misionera, somos muy sagaces, muy emprendedores, y es muy trabajador, el tipo que trabaja, ¿sabe cómo hay la mano y qué tiene que ir comprando? Yo soy medio bolichero en ese sentido. Sea profesional, médico, sabe qué aparato comprar, como nada, el tipo que está buscando trabajo, que hay mucha gente que busca trabajo porque está difícil, está difícil. Pero en esas políticas proactivas, quiero volver a... ¿Inauguramos en el interino o fábrica? ¿Tenemos una fábrica? ¿Hace cuánto en el país no se hagan fábricas con capitales externos? ¿Permisiones fue la primera? Porque hay confianza, hay confianza que tenemos recursos humanos, tenemos el puerto que la línea empieza a funcionar, hay seguridad jurídica, hay paz social, la gente es trabajadora, tiene ganas, empuja, es un pueblo tolerante, pero usar la cantidad de etnias cada vez acá no es una cosa solamente la fiesta del inmigrante, ¿cómo hemos sabido convivir, entrelazarnos, comprensar, cambiar... es el resultado hoy? Bueno, esa masa crítica, no solamente los cuerpos de danza que bailan en la fiesta, es una cosa mucho más profunda, de un antretela con los paisanos, es una cosa fabulosa, me dice, con la energía pura. En el tema de educación, quería algo más, pero usted siempre habló de cambiar ese modelo, eso de que alguna vez lo hizo acá, ¿no? El docente en frente, 40... Por eso le dijimos, mirá, me dijiste, añade, ahora está como tomando forma esto de la obra invertida, que eso. Además, yo tampoco lo inventaba, sino que en realidad siempre lo expliqué, digamos, la obra invertida... Hizo la comparación con el kilófano. Sí. Me acuerdo, ¿eh? Repito la comparación. Sí. Es que si viene un ingeniero del siglo XIX y se encuentra hoy, y no entendería absolutamente nada que es este televisor, computadora, celular, pero lo he perdido, digamos. Si viene su médico de un quirófano del siglo XIX para acá, que acá le hacían para usar rucho, que yo, se encontraba con aparatos tridimensionales, que yo te imaginaba, un médico del siglo XIX metido con un quirófano armario, que era loco. Pero un maestro del siglo XIX había entrado a un aula de dos y está a su lancha, está el pizarrón, con la tiza, el borrador y los copitres. Exactamente igual que hace 200 años, exactamente igual. Entonces, evidentemente, ahí hay algo para trabajar, a nivel mundial, no estoy diciendo ni misión ni en Argentina, a nivel mundial. Ahora, el alumno está igual. Claro, el alumno está totalmente... Ya la arquitectura, yo creo que lo habré comentado acá en la oportunidad, la propia arquitectura en España, se hizo una experiencia financiada por el Parlamento Europeo, que es una especie de hexágono, así es una obra media circular casi, donde el alumno está con la computadora y el docente está atrás, no está adelante, no está dictando, dictando clases, digamos. Está atrás, conduciendo al chico que está investigando. Está por otra dimensión, otra dimensión. Entonces, recapacitar una masa clínica enorme de docentes, enorme, naciones de la titánica, hay que hacerla y me incluyo, yo me incluyo, porque tengo que recapacitarme cuando vuelvo al aula, digamos, rehacer mi cabeza y eso le sirve muy medio avanzada, digamos, pero hay que repensar la opción, hay que repensar resolución de problemas, creatividad, hay muchas cosas para encontrar. ¿El docente que teme perder el poder que hoy tiene, por así decirlo, o no? No, es la resistencia al cambio natural de cualquier ser humano, digamos, pero no son nuestros docentes, porque encima son, tienen una pasión por lo que hacen, oportuna, tienen pasión y se tienen que comer chicos que vienen a veces golpeados a la casa o que vienen sin comer, hay que darle la obra, con 30 audicias que no son tuyos, para mí son héroes, héroes. Ahora, en términos de práctica áulica, como se dice, la práctica áulica, todos tenemos que hacer una revisión que no está saldada, nadie tiene hoy la educación perfecta, de que hablan del modelo finandés, todo está en revisión, todo está para ser revisado, hay que orientarlos, bienvenido a los congresos, lees revistas de actualidad, hoy ya no se lee más libros de didáctica, se tienen revistas, o digitales, pero básicamente lo último que está saliendo, todo en términos de teoría de la enseñanza, pero no vamos a borrar a la gente con la educación. ¿Me está pasando bien? Sí, yo, que nada, que nada. Hacemos una paucita. Mi café, Raúl. Ya viene, ya viene el café. Ya viene.